Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores les regalaré el nuevo álbum de BTS, B. Essential Edition. Y estas son 20 fotos sin editar de BTS que muestran cómo se ven en la vida real. Los chicos son perfectos con su piel al natural. Naejeetan, que significa sopa de intestino, es un sitio de fans coreano conocido por publicar imágenes sin editar de los idols. Cuando BTS fue fotografiado por ellos, los fanáticos pudieron ver cómo se ven los chicos en la vida real y cuán perfectos son en realidad. Así que estas son 20 imágenes en todo su esplendor sin editar. 1. Jin. Si esperabas algo menos que la perfección para el Mr. Warby Handsome, estabas tristemente equivocado. Los detalles en su piel demuestran que no hay retoques y ciertamente no los necesita. 2. Bi. Bi es conocido como un genio de la cara y es fácil ver por qué. Es perfecto en el escenario y perfecto en la vida cotidiana. 3. Jimin. Jimin también muestra su hermosa y suave piel en la vida real. Es el chico guapo al lado del chico guapo. 4. Jungkook. El aura de Jungkook es inmejorable. Incluso a una edad más joven, su feroz buena apariencia era evidente. 5. J-Hope. Los verdaderos atractivos visuales de J-Hope son primeros planos más aparentes en la vida real. La línea de rap los está baneando. 6. RM. El líder de BTS está repleto de estilo y buena apariencia. 7. Suga. El rostro impecable de Suga muestra que en realidad es así de perfecto. Y Rosé de Blackpink rompe el récord internacional de pedidos anticipados en solo 12 horas. Menos de un día después del primer álbum en solitario de Rosé que estuvo disponible para prepedidos, la estrella de Blackpink ya ha batido un récord y pedidos internacionales. Han pasado dos años y medio desde que Waiji anunció que los cuatro miembros de Blackpink lanzarían sus propias canciones en solitario. Y nueve meses desde que la compañía confirmó que el debut en solitario de Rosé era el próximo en el horizonte, ahora el momento que todos los fanáticos han estado esperando finalmente casi está aquí. Hace solo unos días se reveló que el álbum de debut de Rosé titulado Air se lanzaría en marzo. La canción inédita de On The Ground será la canción principal del álbum, mientras que Gong, quien fue prevista para el concierto de The Show en línea de Blackpink, será la cara B. Desde que se confirmó la fecha de lanzamiento del álbum, Rosé ha asombrado a sus fans con magníficas fotos teasers. Un cartel muestra al vocalista principal con un elegante vestido caminando frente a una limusina en llamas. Otro da una mirada de cerca a las imágenes angelicales y expresiones sensuales de Rosé en un atuendo blanco con plumas. Ahora ella también está asombrando a todos con récords de ventas, y el álbum aún no ha salido. En solo 12 horas desde que Air fue incluido oficialmente para el pre-pedido en línea, el álbum ya ha vendido 55,958 copias en K-Tone4U, una de las tiendas internacionales de K-Pop más populares. Las tres versiones del álbum de Rosé encabezaron la lista diaria de K-Tone4U. La versión estándar del álbum alcanzó 33,106 ventas, mientras que el LP de vinilo vendió 13,451 copias y su álbum de KID vendió 6,683 copias. Esta impresionante hazaña convierte a Rosé en la primera artista femenina y la primera artista de Wall G en superar 50,000 pedidos anticipados en la plataforma en 24 horas. Incluso el exitoso álbum de estudio del debut de Blackpink de álbum solo alcanzó aproximadamente 30,000 copias vendidas en el sitio en su primer día. Los miembros de Blackpink siguen creciendo y mejorando. Desde el anuncio del debut en solitario de Rosé, Jisoo, Jenny y Lisa han estado colmando de amor y apoyo en Instagram. On The Ground y R se lanzarán el viernes 12 de marzo del 2021 a las 2 pm por estándar de Corea, 0 a.m. hora del este. Y The Vox, la película de Chanyeol estrena un nuevo teaser musical. La cinta cuenta la historia de un talentoso chico que disfruta de la música mientras muestra un talento natural para este pasatiempo. Sin embargo, estas habilidades lo llevarán a perseguir un sueño que le ayudará a conocerse mejor y salir de su zona de confort. A inicio del teaser, Jihoon aparece tocando la guitarra y enseguida comienza a interpretar algunos versos frente al micrófono. Él se encuentra en un estudio de grabación y muestra su gran talento vocal. Su pasión por la música se hace presente a través de este personaje. El clip también nos deja ver el encuentro de Jihoon, con quien una vez fue un productor popular. Es entonces que todo cambia y una aventura se desarrolla conforme el cantante sigue avanzando. Estos dos personajes crean una gran conexión gracias a la pasión que comparten por la música y poco a poco el protagonista explota sus capacidades al máximo. La película será protagonizada por Changyol, pero también contará con la poderosa actuación del actor Jodal Juan, quien da vida a Minsu. La película está programada para estrenarse el próximo 24 de marzo y será la primera vez que el miembro de EXO toma un rol protagónico dentro del cine. Y BTS refuerza su mensaje de amor y autoaceptación junto a UNICEF. Desde hace más de tres años los idols de Beat Hit comenzaron una etapa en sus carreras donde además de compartir mensajes valiosos a través de sus canciones, también usaron su gran alcance para ayudar a niños, jóvenes y cualquier persona que se siente identificada con los ideales de Love Myself. La campaña está centrada en fomentar el amor y amabilidad, pero en la reflexión para evitar futuras experiencias de violencia. BTS y Beat Hit nuevamente apoyan este proyecto y donaron un millón de dólares a la causa, así como las ganancias de la mercancía de la campaña. Como parte de esta reafirmación de su compromiso con UNICEF, los miembros de BTS filmaron un video donde compartieron su interés en fomentar el autoestima y el bienestar de la población joven. También aplican estas reflexiones mientras crecen como equipo y como individuos. Los idols también dijeron, estamos muy conmovidos y agradecidos de que nuestra campaña Love Myself, que comenzó con pequeños pasos, ahora se ha elevado en una asociación aún más grande. El clip también incluyó declaraciones por parte de los miembros de UNICEF, quienes mencionaron al grupo idol como un gran mérito para Corea del Sur, debido al gran impacto que tienen sus voces y su música, reconociendo el valor de que usen este alcance para promover una campaña que fomenta la no violencia. Y BAMBAM The GOT7 se une a Avis Company. El 5 de marzo Avis Company publicó para dar la bienvenida a BAMBAM a la agencia, que también alberga artistas como Sunmi, Parwon y Urban Zacapa. Su sitio web dice, nos complace anunciar que BAMBAM se ha convertido en un nuevo artista de Avis Company. Muestra mucho apoyo y amor por las diversas actividades futuras de BAMBAM con Avis Company. Gracias. BAMBAM también tuiteó para compartir nuevas fotos de perfil de sí mismo después de la noticia, y la agencia lanzó un video en su nuevo canal de YouTube. La agencia ha abierto cuentos oficiales de redes sociales para BAMBAM, que puedes seguir en Twitter, Facebook e Instagram. BAMBAM hizo su debut en 2014 como miembro de GOT7, y el grupo partió de JYP Entertainment en enero. Pero este enero, luego de finalizar sus contratos, GOT7 les aseguró a sus fans que planean continuar juntos como grupo y lanzaron la canción en core en febrero. Jonghai filmó como sublime artist a Henzi, mientras que el sello Tam Wang de Jackson también firmó un acuerdo comercial con Sa. Dimar lanzó una nueva canción con Sanjoy y regresó a su ciudad natal de Los Ángeles. Jin Jong firmó con BH Entertainment. JB anunció nuevas cuentas de redes sociales y Joon Jong firmó con AOMG. Y rapero iraní bajo fuego por sus comentarios hacia BTS. Mehrad Haden es un rapero iraní que también forma parte del grupo de hip hop Zedbassi, y ha sido acusado de robar el logo de BTS para sus fans ARMY, y luego de insultar al grupo después de ser acusado. Algunos de los fanáticos también se han unido a él para hacer bromas racistas y homofóbicos hacia el grupo de K-pop. Arriba está la forma que publicó en Instagram por razones desconocidas, pero que ahora ha sido eliminada. ARMY notó que se parece mucho al logo de los fans de BTS y le dijo al rapero. Después de ser acusado por los fanáticos de plagio, recorrió a sus historias de Instagram. Según los fans, esto se traduce como ¿Quiénes son estos cabr? Esto aparentemente les dio permiso a sus fans para burlarse del grupo de chicos. Como se puede ver en sus publicaciones etiquetadas, si bien muchas de ellas son difíciles de identificar, debido a la barrera del idioma de los fanáticos internacionales, muchas de las imágenes pueden identificarse fácilmente como maliciosas. El rapero no se ha disculpado por supuestamente copiar el logo ni los comentarios maliciosos que él y sus fanáticos han hecho. Sin embargo, desde entonces publicó una carta en Instagram indicando que su publicación fue eliminada por error y que no hizo nada malo, acusando a los internautas de acusarlo e incluyó el hashtag StopHarrassMen. Los fanáticos piden a otros que denuncien la cuenta y están exigiendo que se disculpe. Los ARMY iraníes esperan que esto no los ensombrezca y que otros ARMY reconozcan que no están de acuerdo con él.